Estamos apostando por las plantaciones de árboles, como siempre hemos hecho desde el Ayuntamiento de Fue Labrada, y hoy concretamente tenemos dos. Venimos aquí al barrio de Loranca y ahora vamos a continuación a otra plantación donde los protagonistas no solamente son el aumento del arbolado en nuestra ciudad, sino que se conciencien los chicos y las chicas de los colegios y de los institutos en que necesitamos luchar y mirar por el medio ambiente y necesitamos que cuanto más zona verde tenga Fue Labrada, muchísimo mejor. Como siempre un día de fiesta para ellos, ¿no? Pues sí, yo creo que es un día de fiesta para nosotros también. Hemos venido con traje de faena porque la idea es ayudarles a plantar árboles y ver cómo nuestra ciudad es más verde aún.